Paseo de la escuela Buenos días, niños. ¿Están listos para el paseo de hoy? Sí, Madame Gasset. Sí, Madame Gasset. Sí, Madame Gasset. Sí, Madame Gasset. Muy bien, niños. Preparen sus cosas para irnos. Sí, Madame Gasset. Recuerden que Abuelo Pee pasara por nosotros. Niños, ¿están listos para irnos? Sí, muy bien. Vámonos. Llegamos. Sí, al fin llegamos. Muchas gracias, oh papi, por traernos al parque. Con mucho gusto, Madame Gasset. Adiós. Vamos, George. Dale. Esperen, yo quiero también jugar. Solo hay lugar para dos, Edmund. Pero yo quiero jugar. Oh, alguien está llorando. ¿Qué pasa, niños? Yo quiero también jugar con ellos. ¿Qué te parece, Edmund? Si te subes al columpio. No, yo quiero ir con ellos. Entonces necesitas esperar. Espera. Cuando ellos terminen, vas a poder subir tú. Está bien. Pedro, ¿jugamos pelota? Sí. Pedro, ¿por qué lamentaste tan lejos? Ya voy por ella. Ay, qué divertido. Peppa, ¿qué están comiendo? Estamos tomando jugo y comiendo donuts. ¿Quieres? No, gracias. ¿Qué les parece? Si le damos pan a los patitos. ¡Sí, vamos! ¡Qué bonitos! ¡Sí, son cinco patitos! Susy, ¿te gustaría tener un patito en la casa? Sí, pero mis papás no me dejan. A mí también me gustaría. ¿Y tampoco? ¿Te dejan tus papás tener un patito? No, no me dejan. No, a mí tampoco. Yo creo que es porque es mucho trabajo cuidarlos. Rebecca, ¿me prestas tu caballo? Sí, y tú me prestas tu muñeca. Ok. El caballo está muy bonito. Blanco. Katy, ¿vamos al columpio? Sí, vamos. ¡Uh! Me gusta mucho el columpio. George, ¿vamos a decirle a Madame Gasset que queremos comer un helado? Sí, vamos. ¿Qué pasa, niños? Es que queremos comprar un helado. Vamos a hablarle a todos para ir juntos. ¡Niños, vengan! ¡Helados, helados! ¡Oh, queremos el helado! ¡Claro que sí! ¿De qué sabor? ¿Van a querer? Kiwi, naranja, sandía, mango, presa, piña, limón. Muy bien, ahora se los doy. ¿Les gustó el helado, niños? ¡Sí! Bien, niños, es hora de ir a la casa. ¡Fue un pase muy divertido! ¡Hurra! ¡Gracias!